Con buena acogida se desarrolló en las instalaciones del Complejo Fábrica en Babura el casting para la película de producción local Ibarra 2AM. Dirigida por Fernando Vizarrea, novel director de 23 años, fotógrafo profesional y comunicador social, que ha participado en algunas producciones nacionales, siendo feriado la más destacada. No nos imaginábamos que todos los cantones de aquí de la provincia de Otavalo de Cotacachi, Tuntaki, vengan acá. Como ven ustedes, sí, son muchas personas que están ansiosas de participar en la película. Las audiciones se realizaron en el Salón Cotacachi. Según la convocatoria, podían participar hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de edad. De aquí sacaremos a protagonistas, a figurantes y extras. Los protagonistas en general son 11. Alrededor de 20 personas habían realizado su casting y un número similar esperaban su turno hasta mediodía del 26 de septiembre, por lo que se esperaba la cifra de participantes se incremente hasta el cierre de la jornada. Tenemos material, tenemos aquí en Ibarra, en Imbabura, en general gente que sí tiene una capacidad y una potencialidad que trabajándole dentro del rodaje de la obra nos puede dar un excelente resultado. Para los jóvenes que participaron en las audiciones, ésta se convierte en una oportunidad de explotar su talento y aportar con el desarrollo de la producción nacional. Ellos compartieron su experiencia y nos contaron sus motivaciones. Al principio un tanto nerviosa, no sabía qué hacer, pues era mi primera vez en un casting, pero al momento que entré sabes que los jurados me dieron mucha confianza. Quiero salir adelante en esta carrera que es la actuación, me encanta y qué bueno que esté adelante el cine ecuatoriano. Ya hacía falta que en Ibarra, Otavalo se den estas cosas. La producción basada en la historia de tres jóvenes de diferentes estratos sociales, se centra en mostrar lo que sucede los fines de semana en la ciudad de Ibarra, luego de las dos de la mañana. O sea, luego de que las faras terminan, las escotecas cierran y lo que hacen los jóvenes después, situaciones incómodas, desenlaces inesperados. El mediometraje Ibarra 2 AM cuenta con el patrocinio y auspicio de varias empresas privadas que apoyan la iniciativa. Para la producción se ha establecido una alianza entre varias productoras audiovisuales de la provincia. Tenemos a Sum Inc, que es una productora de Cotacachi, tenemos a Ricuna Soul, que es una productora de Ibarra, tenemos a Tener Producciones, también es una productora de Ibarra, y bueno, en general, gente que la pasión del cine, el arte, la sede de contar historias. El rodaje está planificado para el mes de noviembre. Las locaciones serán en un 80% exteriores. Se planea estrenar la producción en el mes de abril del 2016, durante las fiestas del retorno de Ibarra. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.